En el presente año, las Fuerzas Armadas nos hemos incorporado a las operaciones para el mantenimiento de la paz de la ONU, como observadores militares y oficiales de Estado Mayor. Los primeros cascos azules mexicanos, cinco desplegados en marzo y septiembre y próximamente serán desplegados en el mes de noviembre siete elementos más, para llegar a un total de doce efectivos. Sin lugar a dudas, un acontecimiento que muestra el mundo, el México de hoy, un México con responsabilidad global, un México de acciones, un México comprometido con las grandes causas de la humanidad. Una misión que demanda de elementos altamente capacitados, con un profundo sentido del deber, complementado con un alto sentido humanitario. Por todo lo anterior, la Secretaría de Marina, a través de su máxima Casa de Estudios, el Centro de Estudios Superiores Navales, se congratula de ser la sede del Seminario Internacional México y las operaciones de mantenimiento de paz. Gracias. 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 Gracias.